Continuamos adelante, aquí en estos tiempos de Mogán al Día, lo hacemos en este programa, en el último de este mes de enero, así de rápido va el tiempo, este 2020 que seguramente como ya y hemos aquí dicho los anteriores, pues va a ir también todo de corrido. Bueno, vamos recuperando a algunos de nuestros colaboradores después de ese impas, ese paréntesis que hacíamos a finales del pasado 2019 y también el comienzo de este. Y los temas que vamos a tratar, pues yo creo que nos vienen bien porque ha comenzado ya el año, vamos a entrar en poco en el mes de febrero y estos temas son siempre recurrentes, sobre todo para intentar afrontar de mejor manera un nuevo año. Con nosotros saludamos a la naturópata Laudelina Saavedra. Laudelina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Feliz año, feliz todo lo que ha pasado. Feliz de todo, lo bueno, eso es. Oye, siempre está la duda por ahí que hasta cuándo debemos de decir feliz año. Hay algunos que, ¿alguno por ahí se apuntaba que lo debemos decir todo el año? Yo creo que sí, que todo el año, yo creo que sí. Que es viable, viable, ¿no? Buscar siempre la manera de tú sentirte a gusto y decir feliz año durante todo el año, eso sería lo ideal, ¿no? Buscar siempre un buen momento. Bueno, así de rápido va todo, decía yo a los espectadores al principio, porque el mes se nos ha ido, este, cada vez se habla menos, no sé si a ti te pasa, muchas veces se hablaba de enero como la cuesta, ya parece que no se nombra tanto. No, no, ya es una... La cuesta es todo el año. Sí, la cuesta es todo el año y ya esto es una ligera pendiente, pero muy ligera, además que no da tiempo realmente, o sea, empiezas desde que terminan las fiestas, pues ya empiezas en tu rutina diaria y como que todo va muy rápido, ¿no? Va demasiado rápido. Bueno, mes de enero que siempre sirve en los primeros días, en la audilina, seguramente que tú has hecho también tus propósitos, al igual que quizás alguno de tus clientes, ¿no? Sí. Fijando objetivos, fijando dónde podemos mejorar. Sí. Son siempre las cuestiones que se repiten. Hay algunos que lo consiguen y otros que no. Otros les cuestan más. Siempre, bueno, en principio de año siempre se utiliza como un cierre de etapa y un principio de etapa nueva, ¿no? Entonces, como bien dices tú, ponerse objetivos y ponerse... Muchos son, para mí, por ejemplo, me vienen muchos con objetivos de salud, pues de peso, de mejorar salud sobre todo, pero sí es verdad que podemos enfocarlo a cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Como queramos, como queremos, ¿no? Eso sí, dicen los que saben de esto, de poner objetivos y metas que debemos de ser no tan ambiciosos, ir poquito a poco. Yo creo que ser realistas, realistas y que el listón no ponerlo muy alto, porque muchas veces lo ponemos tan alto, tan alto, que realmente tú dices, vale, es que no llego y al final de un poquito tiempo, dos meses, ya ese objetivo ya se perdió. Sobre todo porque, lo digo porque ya está Carnaval, es a la vuelta de la esquina, tenemos decesos en el mes de diciembre, enero, y claro, entramos en otro periodo donde también tampoco que nos ayude mucho el día a día, y si nos fiamos de las amistades tampoco... No, qué va, qué va, qué va. Eso vamos sumando entre unas grandes comilonas y tenemos un impas ahí de un par de semanitas libres, pero para recuperarnos y después seguir, ¿no? Bueno, y de lo que vamos a hablar también es de objetivos, porque yo me imagino que mucha gente acude a ti, acude también a tu equipo, ya recuerden, estamos hablando con la Avelina Saavedra, del volario Aguamá, que se encuentra en la calle Miguel Marrero, y aumentar las defensas, y seguramente de los dos temas que vamos a hablar a continuación, son temas que se tratan, sobre todo en el inicio del año, sobre todo uno del cual hemos hablado en varias ocasiones, que es el estrés, que es una enfermedad crónica hoy día. Crónica, sí. Como bien dices tú, yo hoy quería puntualizar bastante con el tema del estrés, y luego con la alimentación. O sea, estamos en un momento en que nuestro cuerpo se está sintiendo invadido por muchas cosas externas, en el cambio de tiempo, pues nosotros, por ejemplo, que vivimos o trabajamos muy rodeados de gente, de turistas que van, vienen, viajan de otros países, pues obviamente siempre pueden traer algún tipo de virus, bacteria, o sea, que eso en el aire, nosotros que vivimos aquí lo estamos respirando y lo estamos recibiendo. Y también es importante, pues obviamente aumentar nuestro nivel de defensa con respecto a eso, porque nuestro organismo está preparado para adaptarse, para si hay algún virus o una bacteria determinada, nuestro cuerpo está preparado para crear sus propios antivirus, bueno, sí, antivirus de alguna manera, y poder atacarlos y defenderse. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay otros factores que hacen que a veces nuestro cuerpo no pueda atender eso solo, o sea, sobre todo cuando hablamos de estrés. Estamos teniendo en la vida ahora mismo muchos factores que están creando lo que llamamos un estrés crónico. Ese estrés crónico realmente lo que impide es que esa autorregulación que nuestro cuerpo es capaz de hacer ante situaciones de enfermedad o de trastorno, pues lo que hace es que se pierde. O sea, no tenemos, el cuerpo no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque no puede atender a 20 cosas a la vez. Entonces, tenemos que aprender a ayudarle un poco al organismo a que se vaya regulando. Un estrés que puede influir, tú decías, ¿no? Estamos viviendo una época ahora en la que todos queramos o no pasamos por procesos gripales, un poquito con estos fríos, estos cambios de clima, los que nos visitan también. ¿Qué hablar de virus? Que se está hablando mucho estos días de un virus que parte de China, ya veremos el recorrido que tiene. Pero centrado no es en el estrés, un estrés muy continuado nos hace que nuestro sistema inmunológico no pueda, precisamente lo que tú decías, afrontar este tipo de problemas. Claro, ten en cuenta que uno de los factores importantes cuando nuestro cuerpo tiene que tener cierto nivel de estrés cuando tenemos que reaccionar a algo que necesitamos esa pronta reacción, ¿vale? Tenemos, nuestro cuerpo genera un poquito más de adrenalina, genera un poquito más de cortisol, que es una hormona. Y ese aumento de esas hormonas y de esas sustancias lo que permite es que nuestro cuerpo sea capaz de reaccionar en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Hoy día, a través de muchos estudios, se ha comprobado que incluso si ese estrés no es físico, pero es mental, tu cuerpo va a generar la misma cantidad o más de adrenalina o de cortisol o de esas sustancias que estamos hablando, ¿no? De noradrenalina y otras sustancias que van a ayudar en esa reacción. Yo no sé tú, pero me encuentro con gente muy estresada en muchos ambientes, gente que tiene mucho estrés en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito incluso mismo de ellos personales, porque a veces también se exigen mucho, gente que a lo mejor son deportistas, pero se exigen demasiado, con lo cual pasan los límites o las barreras de ese estrés sano, entre comillas, y ya empezamos a entrar en un nivel de estrés destructivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a generar esas sustancias que estábamos hablando. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo no es capaz de liberar esas sustancias que tu cuerpo está generando diariamente y a un nivel muy alto, eso se traduce en diferentes síntomas en nuestro cuerpo. Empieza a haber agotamiento físico, empieza a haber agotamiento mental, empieza a haber dolores musculares, se puede entrar en estado de ansiedad, de angustia, de depresión, insomnio, ¿vale? Y todo eso realmente viene a consecuencia de ese nivel de estrés tan alto. No somos conscientes de ello, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a mantener ese nivel de estrés que ya pensamos que esa es la normalidad, el estado normal de nuestro cuerpo, pero no es ese realmente. O sea, tenemos que aprender a quitar nuestra mente. ¿Cómo? Pues ya lo hemos hablado muchas veces. Pues hacer mindfulness, que lo que realmente quiere decir es tomar conciencia del momento, de la hora, hacer respiraciones. Simplemente, a veces yo suelo recomendar, o sea, es muy sencillo. Cuando te notes muy angustiado en tu trabajo, en un momento de mucho estrés, de mucha tensión, cierra los ojos un segundo, haz diez respiraciones lentas, profundas, y luego ya sigue. Quieras o no, estás bajando ese ritmo de estrés que el cuerpo estaba manteniendo de una forma muy constante. Hábitos de sueño. Hay que aprender a dormir y descansar bien. Hazte una infusión antes de acostarte. Hazte apagar la tele, no utilices aparatos electrónicos porque ya sabemos que tienen una luz azul que lo que hacen es despertar tu glándula pineal y que no se genere la melatonina suficiente para generar un buen ritmo a la hora del sueño. Busca una almohada que sea cómoda, haz que busca la temperatura adecuada en tu habitación, ni frío, ni calor, o sea, que sea cómoda también. Todo eso es crear ambiente. Podemos utilizar también aromaterapia, plantas, un difusor donde tú pongas una lavanda, una gotita de lavanda, una gotita de azahar. Entonces hay que buscar y crear eso porque una de las cosas que más altera, o sea, que realmente nos rompe el estrés es el ciclo del sueño. Bien porque estás preocupado. A mí me hace mucha gracia, sobre todo, la gente ya un poquito mayor me dice, es que me despierto y me paso toda la noche ilvanando, ilvanando, ilvanando. O sea, claro, la mente está acostumbrada a ese ritmo durante todo el día. Entonces tenemos que buscar la manera de aquietar la mente. Si nosotros aquietamos la mente, estamos reduciendo esa cantidad de cortisol y de adrenalina que nuestro cuerpo tiene. Por lo tanto, vamos a permitirnos poder tener un ritmo más tranquilo. ¿Qué nos permite también? Pues si nosotros aquietamos nuestra mente, podemos enfocarnos mejor en todo lo que queramos en nuestra vida, tener pensamientos más claros, más coherentes. Si tienes que tomar una decisión que sea más clara, más coherente también, o que la veas, porque muchas veces no eres capaz de verla debido a ese estrés crónico. Entonces, claro, a veces es simplemente el aprender a reconocer que sí estamos dentro de un nivel de estrés crónico, mayormente casi todo el mundo. Viene bien este tema porque este fin de semana leía un artículo que hablaba de los ansiolíticos que se han convertido también en muy utilizados. De hecho, muchos médicos recetan esto a muchos pacientes que quizás la ovelina llegan con algunos de estos síntomas que tú has dicho, buscando la solución a este aspecto importante. Y lo más sencillo es precisamente eso. Queremos la pastillita milagrosa. Queremos solucionar el problema, si puede ser, voy hoy, pero que ya desde ayer esté solucionado. Y está siendo un problema, un problema bastante grave, decía este artículo que leía sobre todos los ansiolíticos. Para resumir, que estábamos gastando más ansiolíticos de lo que de verdad se necesitaba. Y quizás ese aspecto también, hablabas tú del mindfulness, sobre todo las emociones. Hoy día se habla mucho de controlar, saber controlar las emociones y los pensamientos porque son gran parte del problema, yo creo, de este estrés. Sí, ten en cuenta que nuestros pensamientos son frecuencias. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestros pensamientos van a generar un estado emocional. Ya lo hemos hablado en algún momento. Nos van a generar ese estado emocional. ¿Qué ocurre si estamos teniendo pensamientos que son negativos todo el tiempo? Que son de preocupación, que son pensamientos de malestar. O sea, eso es lo que nos va a generar realmente son emociones de, como bien dices tú, de ansiedad, de angustia, de me siento mal, me siento incómodo. Me siento... es lo que nos va a generar. Y esas sensaciones son las que vamos a tener en nuestro cuerpo físico. Entonces, claro, como bien dices, lo más fácil que es, me siento muy malo, o sea, que voy al médico y que me dé un ansiolítico y que me dé la píldorita mágica. ¿Pero qué es lo que ocurre? La persona se toma la píldora esa, como bien estamos hablando, pero la circunstancia emocional de fondo no desaparece porque tú no has tomado conciencia verdaderamente de cuál es el problema. Entonces, al final, realmente te haces adicto mayormente porque son sustancias que te hacen adicto, hacen adicto a tu cerebro, es lo que tenemos que entender. Entonces, al hacer adicto a tu cerebro, a esa sustancia, al final realmente te adaptas a tener esa pastilla o ese principio activo, pero no has tomado conciencia de ese estado emocional que tenía y que tenías que sentarte, tomar conciencia de él y decir, bueno, vale, me está pasando esto. Pues, un ejemplo, en mi trabajo me siento que me están haciendo acoso, me siento, eso me hace sentir triste, me hace sentir agobiada, me hace sentir angustiada, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer con respecto a eso? Puedo hablar con mi jefe, puedo hablar con mis compañeros, puedo buscar una solución con un terapeuta que me ayude a cómo manejar mejor esa situación y cómo cambiar mi actitud, porque a veces también es nuestra propia actitud la que nos hace llegar a ese estado. Yo es que creo y considero que no hay pastillas mágicas para nada de eso. Las emociones, lo hemos hablado muchas veces, es tomar conciencia y ser responsable de ese estado emocional propio que tenemos que ir encauzando y que nos vaya ayudando. A ver un poco, ¿no? ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Qué nos está produciendo ese estrés? Muchas veces es el trabajo, otras veces son los problemas familiares, otras veces son... Bueno, al final cada uno vive, como se suele decir, su propia guerra, ¿no? Eso es, eso es. Y luego lo que te digo, o sea, es que podemos generar estrés simplemente con pensar, o sea, es que un simple pensamiento ya libera la reacción química de adrenalina y de cortisol en nuestro cuerpo, con lo cual un simple pensamiento no puede estar generando ese nivel de estrés. Pero también podemos invertirlo. O sea, si un simple pensamiento negativo no genera ese nivel de estrés, ¿por qué no aprendemos a cambiarlo y empezar a tener y positivar y tener pensamientos más positivos, más de gratitud? Porque sobre todo se ha demostrado que cuando trabajas con la energía de la gratitud, el nivel de estrés se reduce muchísimo, baja mucho. Sí, hablabas tú también de la hiperconexión, quizás yo creo que ese aspecto se ha metido de lleno, bueno, el estrés siempre ha estado ahí, ¿no? Por diferentes motivos. Pero claro, la verdad es que no desconectamos casi en ningún momento de nuestro día a día. Es difícil desconectar. Ahora estamos en modo supervivencia constantemente, las 24 horas, constantemente. Nos llega una información de esta, o nos llega, pues el problema aquel, el otro, este te cuenta una cosa, el otro otra y a veces es muy complicado, pero es verdad que ahí están estos síntomas que quizás es lo más difícil a veces también de saber cuál es el problema cuando hay síntomas que pueden parecer otra cosa, ¿no? Muchas veces es lo que nos pasa también a nosotros mismos, ¿no? Nos pasa algo y creemos que tendrá relación con esto, tendrá relación con lo otro y buscar el camino quizás es lo más complicado de todo. Sí, es complicado porque no solemos hacer una introspección, no solemos realmente sentarnos a conversar con nosotros mismos y vamos a ver si averiguamos más o menos de dónde puede estar viniendo ese problema. Si lo hacemos, o sea, si tomamos esa decisión de decir, bueno, voy a sentarme y voy a buscar a ver qué es lo que me está causando ese estrés, ese nerviosismo, si lo hacemos, realmente podemos encontrar esa, porque nuestro cuerpo, nuestra mente está preparada para indicarnos qué es lo que nos está estresando, qué situación es la que nos está generando ese estrés, ¿no? Ese momento de estrés en la vida. Pero hoy día, porque vamos muy deprisa, por el corre-corre, porque somos padres, somos madres, porque trabajamos, porque tenemos que hacer de comer, recoger los críos, llevarlos allá, tráelos acá, no sé qué, o sea, al final ese espacio no lo buscamos. Y quizás también por esto de que queremos que todo sea perfecto, la Avelina y la perfección no existe, ¿también hay detrás algo de esto? Sí, sí, claro, es una exigencia, no deja de ser un nivel de exigencia, lo que estábamos hablando, o sea, nos ponemos el listo muy alto, entonces no deja de ser un nivel de exigencia muy alto, que al final te está exigiendo mucho, porque tú dices, pero es que no lo abarco, es que no llego, no llego a todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el final del día y ves que no has llegado a hacer las 50 cosas que te has propuesto, al final te frustras, y esa frustración empieza a generar lo que hablábamos, ese estado emocional de sentirte deprimido, de sentirte mal, y de sentirte que no eres suficiente o que no estás haciendo lo suficiente para alcanzar todo eso, ¿no? Y en definitiva, como lo que hablábamos, o sea, lo que queríamos un poco enfocar hoy es que todo ese estrés que nuestro cuerpo y nuestra mente está teniendo, una de las cosas importantes que hace es deprimir nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, y ahí es muy fácil empezar a pillar, pues lo que sea, lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que hay que aprender a ponerse, hay que vivir realmente, y para vivir hay que ponerse unas metas y unos objetivos que sean realistas, que los puedas alcanzar, que puedan llegar a ellos. Si no puedes hacerte una maratón de 40 kilómetros, pues oye, hazte una carrerita de 8 kilómetros, que también es motivador, y también cuando llegas al final tú dices, lo hice, lo logré, ¿no? Entonces, hay que saber ponerse esos objetivos, ¿no? No una carrera que de repente no has corrido en muchos años, o no has corrido en tu vida, y de repente dices, venga, va, llevo un mes entrenando y voy a hacer una maratón de 42. Que no, que no se puede. Bueno, has traído también, pues que a través de la alimentación, ¿no? Hemos hablado del estrés, de todas las cosas que nos pasan de ese corre-corre, y yo creo que detrás también precisamente de algunos problemas, algunos síntomas relacionados con el estrés, también está, lo hemos comentado muchas veces, la alimentación, la mala alimentación. Claro, es que para mí uno va unido al otro, ¿no? Si no tienes, para mí, mira, es muy sencillo, cuando yo me pongo a cocinar, a mí me relaja, con lo cual yo estoy liberando parte de mi tensión o de estrés que tengo durante el día. Para mí es relajante, entonces puedo dedicarle ese pequeño rato que estoy cocinando a que esos alimentos que yo estoy preparando, pues para mí sean mi medicina en ese momento para ese estrés que tengo, ¿no? Y luego lo que yo siempre digo, o sea, hay que aprender a variar los alimentos. Hoy día tenemos en el mercado una variedad de alimentación que es impresionante, pero a mí me sigue sorprendiendo todavía cuando viene, sabes que hago nutrición y hago dietas y todo esto, y entonces me sigue sorprendiendo todavía cuando me viene gente y digamos que su alimentación sigue siendo, pues, es pasta, arroz y potaje, y de ahí no lo saques, y yogur, ¿vale? De ahí no lo saques de ahí, porque es que si lo sacas de ahí ya le rompes todos los esquemas. Pero claro, es que cada alimento tiene distintos nutrientes y tenemos que aprender que nuestra alimentación sea nuestra medicación, o sea que ya lo decía en su momento, creo que fue Sócrates, ahora no me acuerdo exactamente si fue él, pero bueno, si no es así, disculpen. Pero sí él decía, ¿no?, de que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de principios activos, estamos, cuando tú coges una fresa y la analizas, no es una simple fresa, estamos hablando de que tiene zinc, de que tiene selenio, de que tiene un poco de sodio, de que tiene potasio, de que estamos analizando esos alimentos, y en definitiva eso es lo que nuestro cuerpo necesita para trabajar y funcionar. Entonces, obviamente, hay plantas, hay sustancias que van a darnos parte de esos alimentos para subir nuestra defensa y que nos sintamos mucho mejor, o nuestra energía, como lo queramos llamar, vamos, una cosa va con la otra, ¿no?, realmente. Pero la alimentación es muy importante, o sea, hay que ser conscientes de que un alimento que está muy procesado, que además tú ese alimento lo sacas de un paquete, lo metes en un microondas, con todos mis respetos, ¿vale?, porque yo sé que hay gente que no tiene tiempo para sentarse a cocinar de determinada manera, ese alimento a nivel nutricional prácticamente no te aporta casi nada. Entonces, no podemos pretender tener una salud brillante y estar sanos y sentirnos con fuerza cuando la gasolina que estamos metiendo en el cuerpo, pues está contaminada, no está bien, no está limpia, no es una gasolina que te va a hacer salir y tener esa chispa de energía, ¿no? Pues sí, es lo que está pasando, lo hemos hablado en otras ocasiones con esto de la alimentación y de estos productos ultraprocesados que, bueno, que están en el mercado y que mucha gente consume. Yo quiero pensar puntualmente, ¿eh?, puntualmente. Yo también, yo también. Lo habitual, ¿no?, porque desgraciadamente eso sí que nos podría llevar a graves problemas de salud. Que en cierto modo nos está llevando, en cierto modo hoy día nos está llevando, porque si te das cuenta hay más cantidad de diabetes tipo 2, hay más cantidad de, pues bueno, a nivel defensa, las defensas es que bajan muchísimo lo que hablábamos, hay muchísimos problemas de musculares, hay problemas de digestivos, es que es impresionante la cantidad de problemas digestivos que hay. Hay lo que hablábamos de insomnio, de todo, ¿no? Es que por eso te decía que para mí el estrés, el estrés junto con la alimentación es que está muy relacionado. El problema digestivo te podría hablar yo y de comer a veces fuera de casa, lo que me pasó el otro día, que no voy a utilizar este poder que tengo para decir en dónde, pero tuve 24 horas de un problema bastante importante por lo que comí en un lugar, pero bueno, es lo que una vez se enfrenta, ¿no? Elige dónde y a veces también uno se puede equivocar, ¿eh? Sí, sí, sí. Para eso somos humanos, ¿no? Pero bueno. Cierto, es cierto, es así. Hay que saber dónde y qué se come en cada momento, como bien dices, porque si no te puedes llevar o puedes tener, mejor dicho, algún problema. Sí, hay que ser, eso, pues, hay que ser consciente. Para mí la comida, yo la considero muy importante en mi vida, para eso, para mantener un estado de salud óptimo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que mis defensas estén bien, a que yo me sienta bien. Entonces, para mí, como bien dices tú, es muy importante dónde elijo dónde comer. O sea, no es, no es, voy como en cualquier sitio o lo que sea por salir del paso. No, no, para eso yo siempre digo, es más fácil llevarte en tu bolsita o en tu mochila o lo que sea un paquetito de frutos secos y en caso de emergencia ya tienes algo que sabes que puedes. Bueno, antes apuntaba vitaminas y, bueno, yo creo que es importante, sobre todo para saber la udelina, porque aquí traes qué alimentos, ¿no? Contienen estas vitaminas a veces tan importantes para nuestro organismo. Vale, una de las cosas, una de las vitaminas, por ejemplo, que va a ayudarnos a mejorar nuestras defensas, pues es la vitamina A, que todos las conocemos porque decimos, bueno, la vitamina A es importante para los ojos, pero sí, también es importante para la piel, es importante para la formación de anticuerpos en el organismo, ¿no? Es muy importante para el sistema digestivo, geniturinario, o sea, es súper importante. ¿Dónde lo encontramos? En la zanahoria, en el albaricoque, en la espinaca, en la calabaza, en lo que es la batata amarilla, por ejemplo, es muy importante, el pimentón, perejil, los huevos, ¿vale? Todo eso es muy rico, todo lo que contenga betacaroteno, todo lo que son alimentos rojos o anaranjados que contienen betacaroteno, son muy ricos en vitamina o provitamina A, con lo cual es muy importante que añadamos eso en nuestra dieta. La vitamina D, porque regula también la función inmunitaria, lo que estamos hablando, o sea, aumenta la cantidad de nuestros linfocitos T también, y también genera y crea proteínas antibacterianas, con lo cual nos va a ayudar a defendernos ante la bacteria. Una forma muy fácil para nosotros de metabolizar las vitaminas D, son pequeños baños de sol, es que vivimos en un sitio privilegiado para eso, estamos hablando de 20 minutitos al día de ponerte al sol, o sea, 20, 15, 20 minutos, no necesariamente más, ¿no? Y luego en alimentos como todo lo que son los pescados azules, todo lo que es aceite de hígado de bacalao, que es bastante rico en vitamina D y muy asimilable, claro, no estamos acostumbrados a esos alimentos. Entonces nos suenan un poco raros y tú dices, pero ¿y eso sí dónde lo consigo? Obviamente cuando no estamos acostumbrados, los nórdicos sí están muy acostumbrados a este tipo de alimentos, porque ellos crecen con ese tipo de alimentación. Entonces nosotros tenemos que aplicarlo o ponerlo en nuestra dieta como suplemento, porque no podemos conseguirlo de otra manera. Los huevos son muy ricos en vitamina D, todo lo que tiene que ver con todas las setas de cualquier familia, o sea, todo lo que son las setas, setas, champiñones, todo eso nos lo van a aportar. Los lácteos enteros también nos aportan eso, ¿no? La vitamina E porque es un buen antioxidante, porque aumenta los linfocitos T, pues ahí lo podemos encontrar en los aceites como aceite de girasol, aceite de soja, aceite de oliva, aceite de aguacate, o sea, casi todos los aceites son bastante ricos en vitamina E, los frutos secos, hablamos también del germen de trigo, ¿vale? Son alimentos que sí podemos ir complementando. La vitamina C, bueno, la conocemos de sobra, ¿vale? Es algo que la vitamina C sabemos que está en la naranja, en el kiwi, en la papaya, en los fresones, en el limón, pero hay mucha vitamina C en el brócoli, en la coliflor, en las coles de Bruselas, en la col cerrada, o sea, hay mucha más cantidad a veces incluso que en la propia naranja, que lo desconocemos. La única diferencia es que tenemos que tener en cuenta que la vitamina C se pierde cuando la temperatura es muy alta si cocinamos esos alimentos. Entonces hay que intentar que sea una cocción suave, que no sea muy alta para que sigamos manteniendo esa vitamina C, o hacer lo típico que a mucha gente le gusta y que está muy rico, que una ensalada de col, por ejemplo, que es cruda, ahí estás teniendo una buena dosis de vitamina C que la puedes aportar, ¿vale? Apuntabas tú, naranja, fresa, hay que comer fruta de temporada. Claro. Yo hoy me he traído naranja de arriba, de cerca de espinos. Claro, es que... ¿La has probado esta época? En este año no. Este año no. Mira, tengo una, te la voy a dar. Pero sí es verdad que la fruta de temporada está hecha para que el cuerpo se adapte realmente a... O sea, te aporta los nutrientes que necesitamos en determinada época del año, ¿no? Entonces hay que decir, como bien dices tú, la fruta de temporada o la verdura de temporada es específica para eso, ¿no? Es cuando más la comemos, ¿no? De hecho, si somos conscientes, pues todo lo que... La familia de las coles y todo eso normalmente se da en otoño-invierno. Bueno, ahí, por lo que hablamos, aporte no solo te aporta vitamina C, te aporta también azufre, un tipo de determinado azufre que hace que tu cuerpo esté más limpio, detoxifique, se mantenga mejor. O sea, ahí hay que ser consciente de la fruta de temporada y la verdura de temporada, como dices tú, ¿no? Luego, otro mineral que es muy importante para nuestra defensa, ese sí, además por excelencia, es el cobre. Y el cobre lo encontramos en las legumbres, en los cereales integrales, en el cacao puro. Cuando hablo de cacao, no hablo de marcas que todos conocemos, que están llenas de azúcar. Hablo de cacao puro, que realmente incluso el que lo suele consumir sabe que es amargo, porque no te viene ningún tipo de... Un chocolate negro, vamos. O un chocolate negro, 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 que lo hay también. Lo hay, sí, lo hay, ¿no? Lo puedes aportar. Distintos porcentajes, ¿no? Eso, lo recomendable siempre es que sea de un 70 para arriba, porque es cuando menos azúcar tienes. Y lo que hablamos, o sea, ahí tienes también las nueces, las pasas, las ciruelas, el sésamo, los pistachos, los frutos... Es que prácticamente todos los frutos secos son muy ricos en cobre. Selenio es muy buen antioxidante, nos sigue ayudando a nuestro sistema de defensa. Nos ayuda, además, como antiinflamatorio. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos los síntomas... Un estado catarral o un estado gripal es una inflamación que se genera en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo genera una reacción inflamatoria para luchar contra, digamos, ese virus o bacterias que nuestro cuerpo pueda tener. Entonces, ahí en ese caso, el selenio nos ayuda porque tiene un efecto proinflamatorio. O sea, lo que ayuda es a entrar dentro de esa lucha de nuestras defensas contra esa bacteria o virus, ¿no? Y hablamos, pues, también marisco, pescado, cereales integrales, nueces de Brasil. Otro aporte, pues, el hierro. En los hierros hablamos, berberecho, almeja, mejillones, carne, vegetales como las hojas, las legumbres, frutos secos. Es que hablamos de eso, ¿no? De aportar mucha variedad. Y el zinc también porque es inmunomoduladora. O sea, regula muchísimo nuestro sistema de defensa. Y un poco también piñones, pues, sésamos, pipas de girasol, pipas de calabaza. De hecho, el zinc lo conocemos mucho con las pipas de calabaza porque se utiliza mucho para problemas de próstata en hombres porque el zinc desinflama la próstata. Entonces, es muy común que nos vengan a pedir en el herbolario pues lo que son pastillas de aceite de semilla de calabaza por la cantidad de zinc que contiene, ¿vale? Y por el aguacate, que te pregunto, que también está de temporada. Hablan también de antiinflamatorio. Es antiinflamatorio, pero sobre todo el aguacate es lo que es muy, muy rico en vitamina E. Muy rico en vitamina E. Pero no solo en vitamina E, es muy rico en aminoácidos. O sea, es un alimento muy completo. Y es un alimento al que hay que perderle el miedo de que engorda. O sea, realmente el aguacate no engorda. O sea, realmente el aguacate proporciona bastante fibra y nos proporciona grasa saludable. Necesitamos esa grasa saludable. Pues estoy contento porque cada noche me estoy comiendo medio, ¿eh? Medio pequeño. Muy bien, muy bien. Muy bien. El aguacate en casa nosotros lo comemos a diario. O sea, es un aporte que sí le aportamos a diario. Pero por eso, porque aportan muchísimas vitaminas, muchos antioxidantes, pero sobre todo la cantidad de grasas saludables que tienes, que es muy importante. Y luego la cocina, todo lo que hacen, que hacen multitud de cosas con él, ¿no? Puedes hacer. Los chefes con él están muy contentos, ¿no? Es que es muy versátil. Te permite mucho, menos cocinarlo mucho, porque obviamente cuando tú cocinas el aguacate, por la cantidad de vitamina E que tiene, la vitamina E se oxida, entonces le da un ligero amargor. Entonces puedes darle un toquito de grill o un toquito de algo, pero muy suave. Bueno, y apuntas también aquí algunos complementos, ¿no? Que siempre, como bien decías antes, hay algunos alimentos que a veces son complicados encontrarlos, pero para eso hay complementos que los podemos encontrar en tu herbolario. Claro, hablábamos de luego, pues también tenemos, hay plantas como puede ser la equinacea. Este, el flu, flu en inglés es gripe. O sea, que este es un complemento que va muy bien para todos los síntomas catarrales y gripales. ¿Por qué? Porque te contiene equinacea, que ya sabemos que va muy bien para aumentar y mejorar defensa, pero también te contiene lo que es el sauce blanco. Del sauce blanco se extrae la molécula que es el ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina que todos conocemos. ¿Vale? ¿Qué es lo que te ayuda? Pues cuando tienes un estado catarral, quitar esos dolores musculares, esos dolores febriles, o sea, que es lo que, esos dolores, ese estado febril, que es lo que normalmente solemos tener. Y luego también te viene con N-acetilsisteína, que ayuda a fluidificar flema y que puedas expulsarla mucho mejor. Con lo cual son combinaciones. No es esta la única, solo traje un pequeño muestrario, porque después depende de cada síntoma, porque hay personas que te vienen con más tos, con menos tos, con tos seca, con tos flema, con nariz, con garganta, o sea, entonces ahí vas usando distintos principios activos, pues para, según lo que la persona necesite. El Reisi es un tipo de hongo, ya lo hablábamos ahí en alguno, lo decíamos, todo lo que son los hongos, ayudan a mejorar, por lo que es la cadena de betaglucanos que contienen, la 1-6, ayuda a mejorar y a elevar el sistema de defensa, con lo cual son muy importantes. Luego ya la especificidad de cada uno, unos ayudan más en estados catarral, otros más en infecciones estomacales, otros ayudan y se complementan mucho cuando hay, en tratamientos de quimio, por ejemplo, porque sabemos que en quimio va muy bien para ayudar al proceso que se está ayudando, pero la defensa tiende a bajarlas mucho, 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 porque es un bombardeo de sustancias muy tóxicas y muy fuertes para el cuerpo, para acabar con la célula cancerosa, ¿no? Entonces ahí le podemos ayudar bastante con los hongos, hay mezclas de hongos que son específicas para cuando se está dando quimio, por ejemplo, porque levanta muchísimo la defensa. Tenemos también la jalea real, que casi todos la conocemos, la jalea real, pues hablamos que es el alimento que la abeja reina, con el que se alimenta la abeja reina, ¿y por qué? Porque es bastante rico en aminoácidos, en vitaminas del grupo B, en antioxidantes, o sea, es un complemento bastante bueno. A eso hoy día tienes la jalea real fresca sola, o tienes la jalea real que, bueno, las casas han ido enriqueciendo, en este caso esta pues tiene reisi, que es lo que hablábamos, el hongo te viene con azafrán, te viene con vitamina C, con más aminoácidos, o sea, potencian, digamos, el efecto de esa jalea real, ¿no? El yinvita, pues un tanto de lo mismo, aquí hablamos también de plantas como el saúco, hablamos del propóleo, hablamos de los antioxidantes del té verde, el shiitake, que es otro hongo, el tomillo, que va muy bien también para todo lo que es a nivel bronquial, a nivel bacteriano, sabemos que el tomillo ayuda en todo tipo de proceso bacterial, y también te aporta un poquito de ginseng simplemente para aumentar un poquito el nivel de energía, muy poquito, y los calostros, los calostros hablamos de que tenemos que entender el calostro como, nosotros lo conocemos como la primera, digamos, leche que se le da al bebé cuando nace, ¿no? de la madre, ¿y por qué? porque es alto en sustancias que van a estimular el sistema de defensa, entonces, por eso en los animales ocurre lo mismo, ¿no? en este caso, y la única que traje, que es un aceite esencial, es la ravinsara, pero porque para mí esta es un aceite esencial que te sirve cuando ya tienes el proceso gripal o catarral para tú aplicarlo y disminuir esos síntomas, pero también te sirve como preventivo, puedes aplicar un poquito de una gota en las manos o puedes aplicarla en el cuello, donde tú quieras, y de algún modo mantiene un poco el ambiente a tu alrededor un poco limpio, pues para ayudarte en eso, o en casa lo puedes poner en el difusor, tiene un olor muy agradable y ayuda muchísimo a limpiar ambiente, sobre todo, mata mucho a bacterias, con lo cual está bastante bien. Lo que deseamos es que no... Lo importante es no llegar. No llegar. Yo creo que lo principal es que nos cuidemos con el estrés, lo que hablábamos al principio, y con una alimentación, y también obviamente tener un enfoque muy positivo, o sea, no quiere decir que vayas a coger todo lo que está por ahí, ¿no? Entonces... Bueno, objetivos a intentar realizarlos en este 2020, reducir un poco el estrés y mejorar nuestra alimentación, y hoy no lo hemos hablado, pero también yo añado hacer un poco de ejercicio, y siempre lo decimos, y bueno, disfrutar de lo que tenemos. Claro, obviamente dentro de reducir el estrés, pues entra también el que tú hagas un tipo de ejercicio que para ti sea bueno, si tú estás haciendo ya sea bailar, ya sea correr, ya sea saltar, lo que tú quieras, pero eso te ayuda a que también tu mente se despeje y desconecte de esos movimientos de estrés, de tensión, obviamente, pues te va a ayudar a que mantengamos nuestro sistema de defensa también más alto. Abelina, ¿dónde te encontramos? De momento, pues sigo estando en la calle Miguel Marrero 24, en Alguieneguil, en el herbolario Aguamar, y allí estamos pues con mi equipo, mi familia, e intentando pues ayudar cuando vienen a pedir un poco de consejo. Te preguntabas que también ustedes son un buen termómetro para ver cómo está yendo la época, alta, bueno, cómo está el turismo, un turismo que, bueno, tuvimos algún problema o estamos teniendo, mejor dicho, de entrada de turistas, pero bueno, me decías que de momento va bien. De momento va bien, sí, de momento está fluyendo, un poco lo que te comentaba, me sorprendía el hecho de que está variando un poco, de que antes teníamos, o que yo trabajaba, pues prácticamente casi un 90% eran escandinavos, pero este año me ha sorprendido mucho que voy a tener que poner al día mi alemán, porque están viniendo muchos alemanes. Mira, bastante alemán, a veces se suelen quedar más sobre todo por el inglés, pero parece que también llegan al municipio de Mogán. Llegan, llegan, sí. Hola Adelina, nada, como siempre un placer, y ojalá estos consejos sirvan para todos aquellos que nos ven y nos siguen, pues tener un buen año, este 2020. Eso es, ese tiene que ser el objetivo, tener un buen año y mantener un buen estado de salud. Muchísimas gracias Adelina. Gracias a ti. Seguimos contando contigo en otra ocasión. Nosotros que, pues nada, continuamos adelante con otros temas, hoy, pues en este nuestro espacio semanal, así que de momento nos despedimos. Un alto y continuamos aquí, a través de Radio Televisión Moja.